Formato 4, 4, 4, 3, eliminación y sabotaje, nice, creo que estamos, estamos bien, estamos, estamos, primer contacto con el PvP, no he jugado nada, entré a una partida que ya estaba empezada, me encajaron un snipazo y me morí, ese fue el contacto PvP que tuve, andaba cabeceando balas, viene un snipazo, fue más bien un contacto con una bala en la cabeza, pero bueno, a ver que pasa Ah, ahí empezamos perdiendo, nice, 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 no sé ni por dónde se pueden venir, no, no hagas eso amigo, no sé ni por dónde se pueden venir los enemigos, voy por este lado Nice Tenemos que tener cuidado con para este lado Ahí hay un segundo Estoy bledando Está en esa cabina Long cut Lo que tienes que hacer es que hay que hacer Los enemigos está abajo, buen kill Corre Oh No No Me quedé sin balas No recargué No recargué No estás Hasta acá nomás No estás Hasta acá nomás, ¿eh? Uno de tus compañeros está enfermo Práctate, mueve tu ass Teamante, abajo No Necesito a medic ¡Mira ya estaban todos muertos, man! ¡Dios! ¡Malardos! ¿Hola? ¿Qué haces, amigo? ¿Qué hace? Te van a revivir todos los enemigos, ¿eh? Si vos te quedás así Allá tenés uno, mira ¿Lo viste? Él te vio ¿Qué haces? Te parás, tenés otro arriba allá, mira Te derró el tiro Me encantaría... ¿Cómo que no puedo modificar mis armas acá? ¡Ay, tengo daño a drones! ¡No, estoy todo mal! Me viene como el culo, boludo Pará, ellos se fueron... Ah, pero ahora cambiamos lugar Bueno, nos vamos a ir todos por este lado Nos vamos a morir todos juntos, pero... Cállense, bien ¡Oh, hijo de la madre! ¡No me asustes así! ¡Sí! ¡Oh! ¡Qué linda granada, eh! No me asustes sin No me asustes así No me asusten ¡No me asusten! No me asusten ¡Nos me asusten! Me asusten ¡Adiós! ¡Amigo! Está buena, está bueno, está bueno Pero que tenga pantalla de carga entre cada ronda, amigo Me tiene que cargar el mundo entero Antes de... Después de cada mapa Un poquito, sácamele Alguno se va a pegar esa huelda Holy shit Me acabo de ahogar con no sé qué verga No Dos tipos tengo acá Pasan por al lado de mi compañero What the fuck? Se desmayó Ya los viste Ya los viste ¿Qué haces? ¿Tenés un rifle en la espalda, men? ¡Tenés uno a la izquierda! Oh, no Bueno Nice Me gusta Dos cositas Uniéndose a una partida Creo que estamos bien Por lo menos me saqué Estaba con un perk De daño a drones, boludo Y buenísimo, ¿no? Daño a drones acá Una cantidad de drones impresionante Modo de Ghost War El último jugador vivo de aquí Por recibir una descarga de adrenalina ¿En serio? Te proporciona diversos bonos al jugador Nice Ah, buenísimo Se me cerró el juego Buenísimo Perfecto Espera que cargue el jugador Viste, eso no me gustó, boludo En cada partida hay que... Es... Tirás unos tiros Nos llevamos unos mates Comemos unas tortas fritas Vas al baño Te preparás un café Si ves que está muy calor Por ejemplo, si hace calor en tu ciudad Vas, te pegás un bañito Te tomás un helado Y arrancás la otra... La otra... La otra ronda Se termina los dos... Menos dos minutos Un minuto quizás Ahí agarrás Y bueno, te lees un libro Después de más o menos Unas tres horas Ahí... Ah, bien, vamos Let's go Ya creo que vi a alguien correr No, gracias amigos Perfecto Gracias por venderme la posición ¿Eh? Sos un capo Dale, boludo Me toca pelear Contra los mejores Equipos del mundo Man No La puta madre Boludo Vamos arriba Ahora se me cierra el juego Mirá, se me cambió la foto Boludo Hace como una semana Que había puesto esa foto Ah, no Ahora ya volvió a la misma Hace una semana Creo que puse la foto Del ForFan ahí Y se me cambió Para instalar la del Ghost Y ahora se cambió Y de repente volvió A la misma Bien Nice Muy buena ¿Qué hace? Ah, revivió a alguien Ah ¿Eh? Gracias, guacho Gracias Voy a correr Lo tenés ahí Ahí atrás de esa piedra Seguramente Voy a ir por acá No sé qué pasa No sé qué onda Pero yo quiero encajarlo En el paso a alguien En que hasta que no encaje En el paso a alguien No voy a estar tranquilo Te digo Estoy muy nervioso A ver No me cambies de hombro Si yo no te digo Que me cambies de hombro Dale Ah, ahí está Bien Ah, verdad que puedo mirar así Sin asomarme, boludo Claro Ok Hijo de puta Que cagazo Es una excelente experiencia PvP El PvP está bien El PvP está bien Yo no voy a decir que está mal No voy a No voy a O sea, está bien El modo de juego Para tercera persona No es el adecuado Tercera persona Y este tipo de modo de juego No van de la mano Lo único malo que le veo Al PvP Después Lo que no me gusta Para nada Que no me gusta Para nada No me agradó En absoluto Es el tema de Las pantallas de carga Es una locura Las pantallas de carga O sea No es peor Que el GTA V El GTA V Es un poco Exagerado Pero Las pantallas de carga Entre En una partida Son tres rondas ¿Verdad? Es el mejor de tres Arrancamos perdiendo Arranca Una partida Arrancada Arrancando Una partida Empezada Una arranquida Una partida Perdida No me gusta Para nada Siempre me terminan Deleteando Porque siempre me ponen Con los equipos Malardos Aunque yo no soy bueno Pero Allá había Alguien ya Olé Guacho ¿Qué onda? ¿Dónde ves? Ahí habían los dos Por allá Nice Ok Tengo un cartel Encima de mi cabeza Me estaban disparando De atrás Y los dos De adelante Estoy acá Dice el cartel Encima de mi cabeza Boludo Lo tenía marcado Literalmente Entro a una partida Eso es lo que te digo Mirá Entro a una partida Jugué eso Ya una pantalla De carga Acá Bueno Mi puntuación Excelente Nada Porque Bueno 425 puntos Por jugar la partida Nomás A esperar ahora Un poquito Acá ¿Qué jugué? ¿Qué habré jugado? 40 segundos 50 segundos Máximo Y ahí estamos Acá Vamos a esperar A ver Matchmaking En progreso Otro minuto más Que con seguridad Me va a tirar A otra partida Empezada Que alguien se fue Porque estaban perdiendo Pero Me cambia el hombro Boludo ¿Qué? Gracias Gracias Guacho Bien Ganamos Una ronda Y ahora Talla carga El perro ladrando Pantalla carga El perro ladrando Talla carga Talla carga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Esperando a que carguen los jugadores. Excelente. Está por ahí. Está por ahí. Está por ahí. ¿Vas a salir? ¿Dónde estarás, pendejo? ¿Dónde estarás? Estoy aquí, dispárame No sé por qué siento que va a pasar por ahí Bueno El hombre Que se escondió del mundo Y así fue Como Alfredo, nunca se mostró Esperando a que carguen los jugadores ¿Qué? ¿Lo atravesó? Ah, enemigo marcado, ¿cómo? Ah, le pegué, no, no le pegué Lo atravesó el tiro, nice Voy a mover porque no me gusta estar esto Esperando allá hay alguien No, justo lo tenía, guacho Lo tenía el mira ¿Lo mataron a ese? Sí, lo hicieron pedazos Yo defiendo B, gente Tranquilos Está bajo mi control Ustedes Hagan la suya Tres versus tres Pará, pero si te vas a cubrir ¡Cubrite bien! ¡Mirá dónde te estás cubriendo, pelotudo! ¡Mirá dónde se cubre! Ah, no, no ¿Dónde estarás? ¿El mismo otra vez, boludo? Ese debe estar FK, eh Debe estar FK, boludo ¿Ah, no? No está FK ¿Dónde habían matado el primero? Ahí Está Ok Espera Espera Déjame jugar un ratito, guacho Tengo que estar mirando a la pantalla de carga todo el rato Está bueno esto porque ganás loot Tipo de tranks Tipo Te preparás un mate y decís Voy a ganar loot un rato Y estás acá En el PvP Tomás mate tranquilo Comés Pum Loot Nice Gracias Leye nada O se quiso poner leyenda Y se le escapó una A O Él no leye nada Como que no lee nada Escribió mal lee O Ley Y nada Y le puso mal la La E de más ahí ¿No? O la ley Es nada Si fuera en portugués La ley Es nada Sabotaje Defensor Otra vez lloviendo ¿Cómo unirte a la incursión? Vamos a marcar esa misión A ver Si me aparece acá en el PvP ¿No? Bueno, entonces ¿para qué me lo mostrás? ¿Dónde está la gente, boludo? Dios ¿Se esconden? ¿Cómo si? Fueron a morir en realidad, boludo ¿Por que? Un pequeño ¿En fellas? ¿Por qué nos? ¿Por qué me parece? ¿Por qué me parece? Que me parece Un mundo ¿Qué me parece? Que me parece